¿Quién diría que algo tan sencillo como decidir con quién pasar las fiestas? No, no es sencillo. Sí, es sencillo. No. ¿Con quién pasar las fiestas? ¿Con la familia tuya o con la de tu pareja? O sea, ¿con la tuya o con la de tu pareja? ¿Puede generar este problema tantas tensiones en las parejas? Doctora, amor, bienvenida. Por favor, ayúdenos a resolver este dilema, que es un dilema de tantas y tantas parejas y de tantas personas allá afuera. Tenemos que hacer primero lo más importante, autoanalizarnos y ver los errores que hemos cometido para no repetirlos y subsanar. Vamos a ver tres errores muy comunes. El primer error es que cuando uno no tiene una buena relación con su familia, uno dice, ¿para qué le das tanta importancia a las reuniones con tu familia? O sea, cree que la otra persona deberá tener también la misma actitud desfavorable. Es decir, ok, como yo no me llevo bien con mi familia, ¿por qué vas a tener tu tanto apego con la tuya? Ese es el primer error. El segundo es, ¿mi familia es más importante que la tuya? Entonces tenemos que todo, las fiestas, vamos a pasarlas con ellos. Y tercero, ¿mi familia extendida es más importante que tú? Y ese sería el peor de los errores. Claro, doctora, pero por ejemplo, ¿qué sugieres para que estas presiones no quebranten la paz de la pareja? Ciertamente que hay que negociar y para eso tenemos que llegar a acuerdos sentándonos a conversar antes de las fechas. No vamos a esperar pues al 23 de diciembre para negociar lo que vamos a hacer en Navidad. Definitivamente, pero también nosotras las mujeres tendemos más a jalar hacia nuestra familia y tenemos ahí esa, digamos, yo este año tuve un momento de debilidad y acepté que fuéramos a la casa de mi esposo, pero no suele suceder y lo admití justamente porque sentí que casi por 10 años hemos ido para mi casa. No, yo sé que soy una mandona, yo lo sé. Hay que ceder, hay que ceder. Pero después yo decía, la cena de Navidad en mi casa, ¿ahora qué voy a hacer? Y lo que hice fue que la semana pasada me fui a estar con mi familia e hicimos una cena. Muy bien. Pero llegar a esos acuerdos no es fácil. Es difícil, por eso hay que programarte. ¿Cuándo cedemos y cuándo no? Por ejemplo, vamos a programar un año, la Navidad con una familia, a la siguiente año con la otra, y ese mismo año podría ser, por ejemplo, tu familia para Thanksgiving y él para Navidad. Al siguiente año, tu familia en Navidad y él en Thanksgiving. O hay familias que celebran la noche buena y al día siguiente tienen un almuerzo navideño, el 25. Entonces ahí estamos salvados. Pero si no estamos en el mismo año. No, hay que mucho lo que hacemos las familias separadas, ¿no, doctora? O sea, tenemos esta cierta coordinación. Están en otro país. Eso, es más difícil así. Es uno contigo, uno conmigo, uno conmigo. Ahora, qué bueno sería si vivieran las familias en la misma ciudad, en cuyo caso sería mucho más fácil, que nosotros seamos los que acogemos a ambas familias para que se... ¡Ay, eso también! ¡Ay, qué novenido! ¿Qué es lo que hago yo, señoras y señores? Que venga Juana, que venga Chana, no importa. Yo cocino y todos felices. Yo tengo mi familia y mi esposo juntos en mi casa, pero sí hacemos eso, a veces Navidad con nosotros y Nochebuena, por ejemplo, nos vamos a casa de la otra familia. No, el 25 lo celebramos en otro lugar. El egoísmo, porque imagínense, es Navidad, que es la época del amor, de la generosidad, de estar todos en armonía, en paz, y estamos peleando por, no, ya fuimos a tu casa, ahora tiene que ser en la mía. Y porque estamos viendo los defectos, doctora, en vez de estar viendo las virtudes de las personas que nos rodean, le damos así en el dedo a las personas malas. Yo creo también que pasa mucho que en esta época del año hay mucho estrés por los regalos, por las cenas, porque es que todo quede perfecto. Bueno, y que también a veces no te llevas también con las otras familias, hay que ser, hay que ser, hay que ser, hay que ser. Es un día para que todo el mundo esté feliz. Sí, un último consejo que les quiero dar, pongan límites a las familias, tanto a la sanguínea como a la política, de que no se metan, que no metan la cuchara, en querer decir, oye, pero tienen que venir con nosotros, porque nosotros les damos mejor de comida. No, no, no. Claro, no, gracias, Deborah. Muchas gracias. Muchas chicas, que Dios las bendiga. Gracias por estar con nosotras y feliz Navidad. Feliz Navidad. Espera el libro de la felicidad. ¡Vámonos! Gracias.